Creías que todo estaba bien así, creías que el modo en que actuabas no sería el fin Hoy el perdón de ella jamás llegará hasta ti, se encienda en esa botella y jamás volverá a reír Nunca pensaste en esa muerte, creías que el alcohol te hacía fuerte y te hacía más débil aún Tu vida es cruel amigo, la suya está en ese ataúd, enterrada en un baúl Con sus lloros y recuerdos sin poder ver la luz, no es lo que mereces, la vida es puta, vete Es unos beben y otros crecen y tú nunca creciste, con la mirada al suelo y triste y rabia y miedo en su cara Ella te decía para, pero tú nunca paraste desde el día en que la cagaste, todo se hundió todavía más Ahora estás solo, como siempre deseaste, con la botella codo a codo, ni tú mismo te quieres Si tu hija descansa a su modo, ¿acaso lo prefieres? Siempre llora, siempre llorará Siempre mataste el alma, golpe sin parar Siempre llora, siempre llorará Porque sabe que ella nunca le dirá Que lo siente en el alma Me marcaste bien la cara aquella noche Y eso será la última Tu niña se moría cada golpe, a cada insulto en el salón Quería escapar sin saber dónde Y ahora duerme Y ahora duerme para siempre en un cajón Y ahora, ¿quién llora? Si ahora se ha ido de verdad Y si en tus sueños pudiera regresar Siempre llorarás, siempre llorarás Siempre llorarás, eres tú quien llora Desde el suelo, él es quien romperá Ella será ese ángel que por fin descansará Y desde el suelo, ella terminará Y desde el cielo, ella terminará de llorar Ahora es otra la persona que siempre llorará Siempre llorarás, siempre llorarás Siempre mataste el alma a golpes sin parar Siempre llorarás, siempre llorarás Porque sabe que ella nunca le dirá Que lo siente en el alma Y ahora, ¿qué es lo que se llama?